Buenos días, ¿cómo están? Un gusto, gracias Lizbeth, un gusto saludarlos a todos. Darles la bienvenida a este seminario donde vamos a comentar cómo la innovación puede ayudar a su organización exportadora, viéndolo en dos niveles, de repente en un nivel de empresas medianas y grandes y en otro en nivel de empresas pymes. Eso sí me gustaría, para ser un poco más participativa esta sesión, que me indiquen quién de ustedes está trabajando en una pyme exportadora y quién de ustedes está trabajando en una mediana o gran empresa exportadora, para poder tener una idea y saber quiénes son los que están participando. Para nosotros sería interesante verlo. Muy bien, mientras ustedes van compartiendo, vamos a ir justamente a hacer una presentación de primero qué cosa es innovación, para tener clara la idea, y de ahí ya veríamos el tema cómo esto aplica a diferentes funciones de la organización, sobre todo en el caso de exportación. Esto de lo que ven acá, que parece, digamos, un motor o una refrigeradora grande, es el primer disco duro de la historia. Este era el tamaño del disco duro, y la memoria era de 3 megas. Esto es la cantidad de espacio que ocupaba este disco. Imagínense que con esta tecnología, en 1959, le piden a los científicos de Estados Unidos llegar a la Luna. Esta era la tecnología disponible en ese momento. ¿Se imaginan, no? La cara de los científicos. Claro, o sea, era un desafío enorme. Justamente, ese desafío hizo que todo el país se movilizara para lograr este éxito que fue enviar al primer hombre a la Luna. De ahí es que surge la famosa frase de los disparos a la Luna, o los moonshots. Quiere decir que cuando una organización tiene una ambición muy grande, que parece muy compleja de alcanzar, pues el equipo se une y trabaja sobre ello para lograr un resultado importante. Miren esto de aquí. A la radio le tomó 38 años llegar a 50 millones de usuarios. A la televisión 13. ¿Cuánto tiempo creen que les tomó a Facebook? Bueno, veamos. A la radio le tomó, como decimos ahí, al teléfono 75 años. A la radio 38. A la televisión 13. A la Internet 4. A Facebook le tomó 3.5 años. Pero si vamos bajando en la escala, vemos que lo que el humano ha hecho más rápido y que ha alcanzado 50 millones de usuarios, es Angry Birds. No sé si recuerdan esta aplicación. Alcanzó en 35 días 50 millones de descargas. Pero esto no es lo más rápido que se ha distribuido en la historia de la humanidad. Lo más rápido que se ha distribuido es Pokémon GO, que en 25 días logró 100 millones de descargas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que a lo largo de las últimas décadas, la velocidad con la que algo puede distribuirse a nivel global ha cambiado radicalmente. Porque hemos pasado de una distribución física a una distribución, digamos, virtual. Y esto combinado con nuevas tecnologías hace que la dinámica de la economía esté en un nivel muy distinto al que estaba hace 10 años. ¿Por qué es importante tomar conciencia de esto? Porque por lo general, todas nuestras formas de trabajo tienen más tiempo que 10 años. Las hemos diseñado mucho antes. O hemos aprendido cómo hacer nuestras empresas mucho antes que 10 años. Por lo tanto, estamos usando tecnología que ya está un poco desfasada para hacer las cosas que hacemos hoy. No solamente en temas de hardware o de piezas, sino en temas de cómo gestionar las empresas. Esto ha logrado, por ejemplo, que organizaciones como Airbnb, que tienen una década o un poco más, superen largamente a las empresas más establecidas en su rubro, como eran los hoteles más importantes, las cadenas de hoteles más importantes del mundo, que tienen décadas trabajando. ¿Cómo un grupo de jóvenes logró superar en pocos años a las cadenas más importantes del mundo, que tenían décadas y los mejores profesionales contratados para ellas? Entendiendo que la competencia no está necesariamente en el mismo punto, con los mismos productos, con los mismos servicios, que están brindándose por décadas. Lo mismo en el tema de los taxis, ¿verdad? Contra aplicaciones como Uber o Robinhood, que es una aplicación que te permite comprar y vender acciones sin pagar comisión. Estos cambios, por ejemplo, hicieron que muchos gerentes generales de grandes bancos se preocuparan porque las personas que trabajaban en estas organizaciones sentían que había una amenaza clara a sus proyectos. Esto está afectando a la economía en todos los niveles. Por ejemplo, recuerden ustedes, ¿cuándo ha sido la última vez que han comprado un periódico físico? Y esto está avanzando en diferentes niveles, estos cambios que están habiendo en el mundo. Las computadoras ahora vencen a los humanos en cosas que antes consideramos muy humanas. Por ejemplo, un juego de habilidad como el póker, o un juego muy complejo como el Go, que es incluso más complejo que el ajedrez, fueron derrotados por una computadora. Una profesora interactuó con sus alumnos, y los alumnos no sabían que era una máquina, porque interactuaba a través de correos electrónicos, a través de chat, y pensaban que estaban conversando con una profesora asistente de un curso. Reemplazaron ejecutivos que analizaban los cálculos para determinar si se pagaba o no un seguro, y resultó mucho más eficiente, al 10% del costo de esos empleados. Un banco, el ING, reemplazó 5.800 personas por sistemas de tecnología. Invirtieron 2.000 millones, pero al final, lo que se ahorraban al año estaba cercano a los 1.000 millones. Se decía en el 2004, no está tan lejano, que no había forma que un auto se maneje solo. En el 2010 aparece Wyoming, de Google, y en el 2012 Tesla. Es decir, en este momento yo no sabría decir qué cosas es lo que la tecnología no va a poder lograr. Las personas más inteligentes del mundo se han equivocado. Sería muy soberbio que yo pudiera afirmar qué cosas la tecnología no va a poder hacer en el corto plazo. Esto en especial en actividades como el marketing, hicieron competir a 437 marqueteros contra una computadora para determinar quién elegía la campaña que tenía más impacto. La máquina superó a los seres humanos, logrando casi 80% de efectividad en elegir el anuncio publicitario que funcionaría mejor versus los humanos que lograron un 50% de efectividad, lo cual es prácticamente adivinar, ¿cierto? 50% significa a veces sí o no, es como tirar una moneda. El mejor humano logró 57%. Es decir, las máquinas en estos temas, que ya podríamos considerar que tienen que ver con mucho criterio, con mucho análisis, con mucha inteligencia, por así decirlo, ya las máquinas lo pueden hacer. Igual en Harley Davidson, que es una empresa de motocicletas, logró que usando software alimentado por inteligencia artificial, lo que se conoce como inteligencia artificial, logró incrementar en 2.930% la cantidad de leads. Leads es personas interesadas en un producto. Incluso se habla de que si los robots van a reemplazar a los marqueteros en algún momento. Por ejemplo, a los escritores ya hay software para escribir, para redactar, que redacta en lugar de una persona, y lo único que todavía un periodista le gana a un software es que es más placentero leer al periodista. Sin embargo, en información, en veracidad, en una objetividad, lo que redacta la computadora ya es superior a lo que redacta una persona. Incluso, ya en Google tienen unos años generando software que permite a las máquinas ser creativas, porque una de las cosas que yo oigo frecuentemente es que lo único que los humanos vamos a ser superiores a las máquinas por siempre es en la creatividad, lo cual no es cierto. Ya las máquinas están empezando a crear imágenes, a descubrir múltiples posibilidades, tanto a crear sonidos nuevos, a crear sensaciones nuevas, etc. Y esto es el primer paso para poder generar ya creatividad, que es generar múltiples opciones y escoger aquella que sea la que funcione mejor. Entonces, estamos muy cerca de tener máquinas que realmente sean creativas. Hace dos días salió la noticia que un ingeniero de Google fue despedido porque afirmó que ya uno de sus programas de inteligencia artificial tenía sentimientos. Él lo dijo con toda seriedad y la empresa le dijo que eso no podía afirmarlo y fue tan grave internamente esa afirmación que lo decidieron. Hicieron un concurso de teatro hace unos años para que redacten unos guiones y una máquina redactó un guión que quedó entre los diez primeros. Ustedes pueden buscar la película en internet, se llama Sunspring. Ahí están viendo un poquito de la película, dura 20 minutos, no la vamos a pasar acá. Pero es interesante que ustedes investiguen un poco sobre esto porque estamos hablando ya no del futuro, estamos hablando del pasado. Y claro, cuando a algunas personas se les comentan estas cosas, pues se quedan igual de sorprendidas porque de repente no han oído sobre esto hablar antes. Sin embargo, esta información, como les digo, no es futuro. No estoy hablando del futuro o de ciencia ficción, estoy hablando del pasado. Y lo que tenemos que comprender es que cuando hablamos de innovación, estamos hablando de cambios tan radicales en la manera como se hacen las cosas, que el peligro de que nosotros no nos adaptemos adecuadamente a este entorno con el tiempo suficiente, como para darnos cuenta de cómo nos va a impactar, va a terminar perjudicando enormemente, no solo a un producto o un servicio, sino a un sector, a una industria. Ese es el nivel de riesgo que hay hoy. El nivel de riesgo que sufrieron las empresas de periódicos. En los periódicos, toda la industria está en crisis. Toda la industria está en crisis de la prensa. Igual está ocurriendo con diferentes sectores. El sector bancario está transformándose radicalmente para enfrentar esta situación. Radicalmente. Unos cambios muy fuertes en la estructura, en la cultura de los bancos, se están cambiando enormemente. Y así, diferentes organizaciones vienen cambiando. Las universidades, por ejemplo, están en peligro de ser totalmente, digamos, impactadas por los cambios tecnológicos. Están buscando nuevas formas de desarrollarse frente a estas tendencias que están apareciendo y que están, evidentemente, generando resultados que compiten directamente con lo que ellos brindan. Y así, diferentes instituciones y diferentes sectores. O sea, estos impactos no son para una empresa, son para un sector. Y en un caso de que hablemos de un sector de exportación peruano, de materias primas en gran parte, y de otras cosas de valor agregado menor, como es la mayoría de las exportaciones que manejamos, pues el riesgo es muy grande. Una cosa que tenemos que aprender es que ya no basta con hacer las cosas mejor. La mejora continua es buena. Nadie lo niega. Pero la mejora continua nos puede ayudar a que nosotros hagamos cada vez mejor algo que la gente necesita menos. Y lo que tenemos que lograr es hacer cosas mejores. Es decir, cosas que sean diferentes. Cosas que tengan más valor. Que no necesariamente sea lo que hacemos hoy, pero que ese valor que otorgamos realmente genere un impacto y que entre, digamos, y sea relevante para los mercados. Nosotros normalmente vemos una, digamos, planta de autos, nos la imaginamos así, ¿correcto? Pero las plantas de autos han cambiado mucho. El soporte físico que se le puede dar a un trabajador es distinto hoy que antes. Pueden cargar pesos de 100 kilos sin ningún problema usando exoesqueletos. O mejorar sus capacidades de movilidad utilizando pequeños motores que los ayudan a reducir el esfuerzo físico e incrementan su fortaleza. Esto es tecnología, como digo, del pasado. No estamos hablando del futuro. Esto es del pasado. Ya está ocurriendo. No lo vemos aquí. ¿Por qué? Porque acá internamente estamos compitiendo aún, digamos, con empresas que son, bueno, de esencia de Latinoamérica. O entre nosotros mismos en Perú. Pero si ya queremos competir con empresas de escala global, esto, como digo, ya es historia. O sea, ya ocurrió. Ya está pasando. Y los niveles de productividad de estas organizaciones son gigantescos comparados con las que podemos tener acá. Por lo tanto, mayor productividad, mejor posibilidad de tener costos más reducidos. Por lo tanto, pueden invertir ya sea en bajar el precio o en acciones de marketing más agresivas. Con lo que quedamos absolutamente fuera de competencia. Y nos compran buenamente aquellos que quieren cosas de nicho, cosas pequeñas, volúmenes pequeños. Decir como gente curiosa que quiere comprar curiosidades. Y eso es lo que pasa con nuestras exportaciones. La tecnología la tenemos que abrazar. La tenemos que abrazar con este... Así como este personaje se potencia por la tecnología, es lo mismo que tenemos que lograr. No hay que tenerle miedo. Hay que entenderla y usarla para potenciar. Darnos la mano con la tecnología. Darnos la mano con la innovación. Darnos la mano con aquellas ideas que nos van a ayudar justamente a tener la mente más abierta para poder desarrollar soluciones más potentes. Se viene un conjunto de tecnologías que realmente nos van a sorprender, así como algunas de las ideas que les he planteado. Y el concepto que deberíamos ya dominar es el concepto de cuarta revolución industrial o industria 4.0. Esto debería ser conocido por cualquier empresario. Sea PyME, sea de una empresa gigante. En el Perú, las empresas, grupos más grandes, ya están trabajando en esto. Ya tienen laboratorios, trabajando en temas de economía de comportamiento, de desarrollo de tecnología, de innovación, que están ayudándolos a generar nuevo conocimiento e implementar nuevas tecnologías en todas las empresas de sus grupos. Esto está ocurriendo en el Perú. Lo que no está ocurriendo es en las empresas medianas y en las empresas pequeñas. Evidentemente por temas de presupuesto. O, lo que es más grave, por temas de desconocimiento. Eso sería inaudito, ¿verdad? Que hoy día una empresa que tiene el presupuesto no esté trabajando estos conceptos porque lo desconocen. Entonces, de repente, uno de los objetivos importantes de la charla de hoy es difundir que esta información tiene que llegar a los niveles ejecutivos más altos de las empresas para que vean qué acciones están tomando respecto a estos cambios que estamos ya viviendo, que no son, como digo, futuros, son presentes. En este caso, las cuatro etapas de la revolución industrial, todos, la mayoría de nosotros, por lo menos yo, cuando estábamos en el colegio nos enseñaron que había la revolución industrial. Pero este concepto ya no es correcto. Hoy día se habla de cuatro revoluciones industriales. La primera fue la del vapor, la segunda la de electricidad, la tercera de la computación, la cuarta, la que estamos viviendo hoy, de la inteligencia. Nuestras máquinas van a poder tomar decisiones. Y eso está ocurriendo cada vez más. Lo vemos primero en el software, después en el hardware. Y la productividad que puede lograr una máquina que toma decisiones es mucho mayor a la que no puede hacer. Porque ya no hay un humano que tenga que estar detrás de esta persona a nivel estratégico. Normalmente los operarios que tenemos hoy día, técnicos, se van reduciendo a la medida que las máquinas se pueden automatizar. Sin embargo, si tenemos que la máquina puede tomar decisiones en conjunto, pues los niveles que toman decisiones, es decir, niveles más estratégicos, también van a ser reemplazados. Por lo que se está reduciendo la estructura de personal necesaria para gestionar una gran empresa. En una empresa pequeña, de repente, no es significativo. Pero en una gran empresa, de cientos de miles de trabajadores, pues incorporar tecnología que pueda tomar decisiones y que no necesite de personas caras y especializadas que lo hagan por ellas, pues definitivamente es un impacto muy positivo para la productividad de esa empresa. Y eso es lo que está ocurriendo. Está ocurriendo a nivel tanto de datos, cuando las máquinas pueden analizar datos y verificar que el dato me indica que cambia una decisión estratégica y lo hace y toma la decisión. O a través de mecanismos físicos donde la propia máquina toma la decisión sobre la base de los datos que está recopilada. Y en ese momento puede actuar de manera distinta a lo que se conoce como los robots. Todo esto, lo digo una vez más, es pasado, no es futuro. Lo que tenemos que darnos cuenta es que esto se está impactando, así no querramos, porque nuestros competidores normalmente están trabajando. Para los que están en el sector agroindustrial, estoy seguro que ya saben que existen tractores automatizados. Estoy convencido, es imposible que no lo sepan. Que ya no necesitan de personal. Por temas de repente más políticos que económicos, todavía tenemos mucho personal en nuestras empresas agroindustriales en el Perú. pero no es un tema de falta de tecnología. La tecnología existe, podría reemplazar una buena parte de esas personas. El tema está en que si este costo no se administra adecuadamente, un país competidor que produzca el mismo producto y si invierte en la tecnología, pues va a tener una ventaja competitiva importante. Por lo tanto hay que mantener un equilibrio. Entendemos que la idea no es que las personas sean reemplazadas y se queden sin trabajo. Sin embargo, cuando lo empiecen a hacer nuestros competidores, va a ser un camino inmediato. En ese sentido, lo que tenemos que hacer es entender que las personas tienen que ser recapacitadas, reentrenadas en nuevas habilidades, si no, efectivamente se corre el riesgo de que una más importante laboral pierda el ritmo y pierda el paso ante la industria 4.0. Ese es el nombre que tiene todo este concepto que les estoy comentando. ¿Qué tecnologías están viniendo? Tecnologías como la biotecnología está impactando enormemente. Robótica, impresión 3D, materiales nuevos, internet de las cosas, nuevos sistemas de almacenamiento de energía, baterías, captura de energía. Tecnologías que están también del mundo digital como la inteligencia artificial, los blockchain, las tecnologías computacionales como el cloud, etc. Realidad virtual y aumentada. No deben haber oído hablar del metaverso. Ahora se está generando todo un concepto donde vamos a poder comercializar productos digitales. Los productos digitales van a generar satisfacción para las personas a un nivel digital. Digamos, es la satisfacción que recibimos cuando nos dan un like en una foto. No es un producto físico, es un bit, son bytes, es digital. Pero nos genera placer recibir likes en una foto, recibir comentarios, todo es digital. No hay nada físico. Y si se maneja una economía digital donde la satisfacción de las personas es digital, pues vamos a invertir dinero en ello. Dinero real, horas de trabajo, mejor dicho. Porque en realidad el dinero es solamente la representación física de nuestras horas de tiempo que dedicamos a algo. Entonces vamos a invertir ese tiempo para poder obtener esa satisfacción digital. Así que esto está en camino. Y cómo eso altera otros productos y otros servicios que solo funcionan en un mundo físico, pues hay que analizar el impacto de esto. Y no hablamos de 30 años, estamos hablando de menos de 10 años. Entonces, organizaciones, tanto aparecen oportunidades para las grandes, para que se suban a estos cambios tecnológicos, y para las nuevas, para que desarrollen productos que sean los primeros en entrar en estos espacios. Eso va a generar evidentemente un reacomodo de la economía como ocurrió en el 2008. Donde aparecieron empresas nuevas, pequeñitas al principio, que se volvieron gigantes rápidamente, o un poquito más atrás. Pensemos en Google, pensemos en Amazon, pensemos etcétera. Que simplemente se han vuelto los gigantes que dominan el mundo y que nacieron muchas décadas después que los gigantes que ya existían. Es decir, hoy el tamaño no te protege. Antes sí, hoy no. El tamaño es, a veces es un lastre. Como dicen bien en innovación, el éxito presente puede ser el enemigo más importante del éxito futuro. Entonces, entendiendo este concepto, veamos cómo esto, en general, puede impactar en nuestra organización. Una de las cosas más interesantes que debemos observar es que podemos innovar en diferentes aspectos, no solo en uno, no solo en tecnología. Podemos innovar en temas de productos, en temas de procesos, y en temas de modelos de negocio. Vamos a revisar esos tres conceptos a lo largo de la presentación de hoy. Vamos a hablar de innovación de productos, de procesos, y de modelos de negocio que podríamos aplicar para mejorar la productividad y la competitividad de nuestra empresa. Hablemos de innovación, primero, esto cómo está impactando, ¿verdad? Cómo está impactando la innovación. Según los estudios, la innovación de producto es la que tiene mayor impacto en la promoción de las exportaciones de empresas grandes. La innovación de producto, o sea, cuando yo innovo en el servicio o el producto que ofrezco, cuando cambio las características de esto, normalmente, eso beneficia o logra impactar correctamente a las empresas grandes. Diciéndolo de una manera más simple, las empresas grandes cuando innovan en producto tienen buenos resultados. En cambio, las empresas más pequeñas, pequeñas y medianas, mejoran cuando innovan en sus procesos. Eso tiene varias explicaciones. Una de las aplicaciones importantes es que normalmente el desarrollo tecnológico que se necesita para innovar en productos es mucho más caro. En cambio, para innovar en procesos es más barato y por lo general esa innovación de procesos está orientada a, digamos, ser capaces de cumplir con algunas normativas o exigencias de los mercados de exportaciones. Por lo tanto, por lo general, resulta más rentable para una pequeña y mediana empresa innovar sus procesos. para una gran empresa innovar sus productos. El impacto de la innovación en un proceso resulta por eso esperado. Una pyme que innova en procesos tiene una probabilidad promedio de exportar de 10% a 11% más alta. Es decir, sí se ha medido que efectivamente hay un impacto positivo en la probabilidad de generar una exportación a través de innovaciones en los procesos. Es decir, mejorar nuestra competitividad exportadora. En cambio, a diferencia de las pymes, en el caso de las empresas de mayor tamaño, la incorporación de alta tecnología en lugar de la simple adopción de mejoras tecnológicas, lo que hablábamos, una cosa es mejorar y otra cosa es cambiar, favorece la diferenciación de productos y abre el espectro para la comercialización internacional. Es decir, una empresa grande que quiera exportar, si le resulta rentable invertir en tecnología que le ayude a desarrollar o innovación, hablemos en términos generales, que le ayude a desarrollar sus mercados. Fuera. Entonces, importante, pymes, enfocarnos en productos, en procesos, perdón, grandes, enfocarse en productos. Esto es lo que, según los estudios, funciona mejor. ¿Por qué? Bill Owlett, a ver, dice, la innovación es invención multiplicada por comercialización. Esa es una buena definición, yo la uso mucho, para no entrar en las definiciones de la OCD, etc. La innovación es invención multiplicada por comercialización. ¿Qué significa eso? Vamos a entender la definición de innovación. ¿Qué es innovar? Innovar es que yo cree algo nuevo, pero no me quedo ahí. Es algo nuevo, la gente lo debe querer usar. Si es un producto, la gente lo debe querer comprar. Si es una mejora en productividad, esa mejora en productividad, las empresas la quieren implementar, porque les funciona. Entonces, cualquier innovación, no solamente implica crear, implica que esa creación, las personas la quieran usar, ya sea para comprarla, o para mejorar las cosas que hacen. Si nadie la quiere usar, yo soy un inventor, no soy un innovador. Y por eso, a veces escucho muchas confusiones cuando escucho hablar de este tema, porque se habla de innovación solamente cuando se habla de crear tecnología. Pero crear tecnología es una parte del tema, la otra parte es, esa tecnología realmente impacta en cambios positivos para la organización. ¿Realmente las personas la quieren comprar? Si esto no es cierto, estamos invirtiendo solamente en invención. Y eso es importante entender en el contexto, sobre todo del sector público, ¿en qué está invirtiendo? ¿Estás invirtiendo en innovación o en invención? Que no es lo mismo. Tú puedes tener excelentes científicos, excelentes, gente que haga ciencia dura, ciencia base, y que después se encuentre en tecnología. Esas tecnologías las están usando, se está usando todo lo que se está investigando en las universidades del Perú. Esos que salen en sus, que hacen sus tesis, hacen sus investigaciones. ¿Alguna empresa está usando eso? ¿Alguna organización está usando todos los premios que se dan en Concitec? ¿Alguna empresa lo está usando? Se está difundiendo. Si no, solo estamos trabajando en invención, no en innovación. Y esta confusión puede hacer que muchas veces creamos que estamos avanzando en innovación, pero en realidad no lo estamos haciendo y no estamos generando competitividad sobre las inversiones que estemos realizando. Es importante entender esta definición. Vamos a hablar, ya entendiendo que cualquier cosa necesita que sea tener un impacto, si no, no es innovación. Puede ser creativo, puede ser inventivo, pero no innovador. Entonces, cuando hablamos de innovación propiamente dicho, de manera técnica, tenemos que lograr impactos, cambios, que realmente se note esto que estamos haciendo. no puede quedar solamente en un premio, en un concurso, eso no es innovación. ¿Cómo hacemos para que realmente se genere impacto incorporando más componentes que van más allá de la tecnología? La tecnología nos entusiasma, nos hace, digamos, emocionar cuando vemos cosas como las que les he contado, pero nada de eso funcionaría, nada de eso existiría, nada de eso caminaría si es que no hubiera todo un conjunto humano detrás. Y cuando queremos innovar no basta con la tecnología, que a veces es lo que parece, parece que si compro un robot lo pongo en mi máquina, en mi planta y asunto resuelto. No es así. Ojalá fuera así, sería muy sencillo, simplemente compro tecnología y ya innové. Lamentablemente no es así. Tienes que rediseñar la estructura de tu organización, la estructura de cómo piensan o trabajan o colaboran tus trabajadores para que realmente esa innovación dé la productividad que necesite. No es solamente comprar. Pero vamos a empezar a conversar en diferentes niveles. Primero, hablemos de innovación de producto. Recuerden que hablamos productos, procesos, modelos de negocio. Muy bien. Hablemos de productos. Productos, servicios, para esto. Y lo primero que tenemos que hacer para generar innovación en este tipo de, digamos, tipo de innovación, por así decirlo, el tema de producto es entender que cuando nosotros creamos innovación, en realidad lo que estamos haciendo es rediseñar las cosas. En este nivel, a nivel de producto, lo que estamos haciendo es un proceso de rediseño. ¿Para qué? Para que justamente encontremos nuevas fuentes de oportunidades. Estas nuevas oportunidades es el primer paso. Si no tenemos capacidad de detectar oportunidades, si no tenemos capacidad, algún mecanismo que nos permita decir acá hay problemas que no se están resolviendo, nuestros clientes tienen problemas que no se están resolviendo, entonces recién vamos a poder innovar. Tenemos que desarrollar una capacidad de detectar problemas de nuestros clientes para poder innovar. No problemas del cliente con nosotros, que esos pueden ser errores operativos de nosotros, sino problemas que tenga el cliente en su negocio. ir más allá. No solamente pensar en la problemática de nuestra relación con el cliente, sino ir más allá. Pensar en el cliente y qué problemas el cliente tiene como organización. Yo exporto de repente, no sé, vamos a hacer un ejemplo muy simple. Cerámicas. Me compran, me hacen un pedido dos o tres veces al año, estoy tranquilo. Porque con dos o tres pedidos al año de cerámicas, vivo mi familia, yo, vivimos todos, tranquilos. Muy bien. ¿Qué problemas le estoy resolviendo a mi cliente? Bueno, yo sé que lo venden en algunas ferias, distribuyen. ¿Qué problemas tiene esta empresa con sus clientes? No, la verdad no sé. ¿Qué dificultades tiene con sus competidores? No tengo idea. ¿Cómo está manejando los cambios en tendencias? ¿Por qué te pide un modelo distinto al año anterior? ¿Qué pasó? No sé, yo solo tomo los pedidos. Cuando estamos en ese nivel que no está mal porque vives tranquilo, no es que no ganes dinero, sino que estás desaprovechando las oportunidades que hay de diferenciarte y de poder generar una mejor relación con ese cliente al poder resolver los problemas que de repente este cliente tiene y que no se imagina que tú puedes resolvérselos. porque simplemente no te ve como una persona que te da la capacidad de resolver problemas que tiene. Entonces, quedas como simplemente un proveedor y ya está. Y normalmente cuando se hace un trabajo de empresa a empresa, el trabajo del empresario es encontrar las problemáticas del cliente y encontrar las oportunidades para generar espacios de innovación. Si no tenemos esa mirada, si no tenemos esa ambición, nada sirve que hablemos de innovación. Si estamos contentos con el status quo, pues muy bien, excelente. Pero si queremos realmente dar pasos y crecer, porque acá se trata de eso, no se trata de sobrevivir, no, se trata de crecer. Entonces, si queremos realmente crecer, tenemos que entrar a ese nivel de detalle, qué problemas son los que tiene nuestro cliente y cómo nosotros podemos unarnos como una solución que no solamente le venda lo que me piden, sino que le venda lo que necesita, que no es lo mismo. ¿Cómo hacemos eso? Haciendo un proceso de diseño. Y justamente lo que les voy a explicar es la herramienta de diseño más potente y más popular que hay actualmente, que se conoce como el pensamiento de diseño o design thinking. Ustedes han oído hablar de eso, nosotros en la consultora lo trabajamos más de 10 años y hacemos que justamente las organizaciones aprendan cómo detectar oportunidades y problemas de los clientes que no han sido resueltos ni por la empresa ni por su competencia y cuando detectas eso son oportunidades de innovación. Ahí hay oportunidades de innovación. ¿Cuál es el proceso? Es sencillo, conceptualmente, se los voy a explicar y van a ver y van a ver que es muy fácil. Así que hoy día mismo ustedes pueden empezar a aplicarlo en su empresa. Es bastante simple. Primero tenemos que empatizar. Después definir, idear, prototipar, y de ahí iterar. Lo vamos a ver. ¿Qué es empatizar? Empatizar en simple es esta imagen. Ponerse en los zapatos del otro. Ponerse en el lugar del otro. Eso es empatizar. Lo que en concepto es bastante sencillo, ¿no? Yo podría decir, pero es fácil. O sea, simplemente veo a la persona, converso con la persona y ya sé qué cosa, qué problemas tiene. Muy bien. Hasta ahí, racionalmente, es sencillo, no es complicado. Sin embargo, empatizar demanda algo más. Empatizar demanda sentir lo que siente la otra persona. Y eso sí es muy complicado. Normalmente nosotros podemos entender lo que pasa a otra persona, pero sentir lo que siente otra persona no es comprenderla, es vivir la emoción que siente la persona con la que estamos queriendo trabajar. Normalmente los espacios de oportunidad para desarrollar cosas nuevas no se dan en lo evidente, no se dan en lo objetivo, no se dan en lo tangible. Se dan en estos lugares que son más grises, que es donde se combina un concepto emocional con un concepto más tangible. ¿Por qué? Porque normalmente una persona que trabaja en una organización y está habituada a lo que ocurre no manifiesta que tenga grandes problemas, porque los grandes problemas normalmente están resueltos. y los problemas que por lo general son importantes pero que están escondidos y que nadie está resolviendo son porque las personas ya se acostumbraron a ese problema. Es decir, ya no lo ven. Ya no lo ven porque creen que es algo que no se puede cambiar, porque creen que es algo que ya está ahí y como está ahí pues es así. ¿No? Siempre haciendo la analogía que es muy útil cuando ustedes les enseñan en los primeros cursos de innovación estos temas le ponen el ejemplo siempre, el ejemplo del automóvil. Henry Ford que fue el que diseñó el automóvil para las masas masivas dijo yo no le pregunto a las personas qué quieren. Si yo le hubiera preguntado a las personas qué quieren qué necesitan me hubieran dicho caballos más rápidos porque no tienen idea de qué cosa es un automóvil. ¿Cómo me van a pedir un automóvil si no saben que existe? Entonces cuando nosotros conversamos con una persona para saber sus problemas en teoría suena simple en teoría es te pregunto qué necesitas y ya está. Eso no es así. Tenemos que descubrir aquellos aspectos que las personas los equipos las organizaciones dan como sentados y que no pueden resolverse y simplemente no los tienen en el radar de sus problemas porque creen que es así y así va a ser por siempre porque así lo tienen fijados en su status quo descubrir eso es parte del proceso de empatía. Como digo conceptualmente es bastante sencillo aplicarlo ya necesitan sus técnicas. El siguiente paso es la definición. ¿Por qué hablamos de definición de problemas? Porque por lo general una organización cuando quiere justamente encontrar oportunidades y detectar oportunidades en el producto ¿Cómo desarrolla un producto nuevo? No sé si soy un empresario grande ¿Cómo desarrollar un producto nuevo que sea innovador? Entonces aparte de haber entendido este aspecto que está oculto y que no es tan evidente que está escondido de las personas haciendo empatía tenemos que descubrir la real problemática a resolver es decir descubrir lo que realmente va a generar un impacto en esta organización lo que realmente le va a mover y va a decir quiero trabajar contigo porque tú tienes algo que el resto no tiene para esto lo que necesitamos es descubrir el problema que realmente le preocupe y el proceso de descubrir el problema es clave para que nosotros presentemos una solución que no solamente le parezca interesante sino que le sorprenda y digan wow no sabía que ustedes podían resolver esto es como cuando te enteraste que apareció el primer ipod o el primer iphone no sabías que esto existía pero ya que esta existe wow que interesante que me gusta resuelve cosas que no pensaba que tenían solución porque no existía el producto ¿me explico? entonces hacer diseño a este nivel implica detectar esos problemas que incluso hasta la misma persona no es tan consciente que los tiene y por eso es tan sorprendente cuando alguien desarrolla un producto innovador porque justamente no es lo mismo un nuevo sabor de helado ¿verdad? eso no es innovación ¿no? eso es un nuevo sabor a un iphone que está en otro nivel y ¿cuál es el nivel desde la mirada de la persona? la sorpresa en que soluciona cosas que no sabía que se podían solucionar ¿cómo llegamos a eso? definiendo adecuadamente el problema que queremos resolver por lo general es un problema que está oculto que la prima persona no te lo va a decir no va a salir de su boca este es el problema no normalmente está escondido descubrir desenterrar ese problema es clave para poder generar oportunidades de innovación una vez que desentierras ese problema por ejemplo aquí me ayuda a explicar un poco lo que está detrás ¿sí? la chica occidental dice todo tapado menos los ojos desde luego de cultura machista cruel y dominador la chica oriental de medio oriente dice todo esto pago menos los ojos desde luego de cultura machista cruel y dominador la mirada yo no voy a decir quién tiene razón lo que sí puedo decir es que si yo soy una empresa de cosméticos pues o sea no puedo tratar igual a las dos personas porque tienen una mirada del mundo distinta entonces cuando nosotros definimos el problema tenemos que definirlo desde la mirada de la cultura de la persona que están trabajando para poder encontrar las oportunidades desde su mirada lo cual le genera un doble desafío primero encontrar problemáticas ocultas y entender el mundo desde su mirada para poder realmente desarrollar ok entonces es un tema importante de ahí el siguiente paso es ideal ya tenemos definido el problema ya sabemos qué cosa es lo que tenemos que hacer muy bien ahora ya definimos el problema vamos a crear soluciones para ese problema ese problema que está oculto ese problema que las personas ni siquiera están conscientes que lo tienen ahí es donde empezamos a hacer los procesos creativos ahí es donde entran las herramientas de creatividad nosotros trabajamos con múltiples técnicas de creatividad nos van permitiendo hacer que las personas del equipo de la organización empiecen a proponer ideas y uno se sorprende yo he trabajado cientos de casos y es sorprendente encontrar soluciones que uno considera que de repente es de una persona de rango menor que son mucho más potentes que se le ocurre a los gerentes y no es raro no es raro que pasa ¿por qué? porque la creatividad no es propiedad de la jerarquía o del cargo es una habilidad que tienen las personas y que cualquiera la puede tener y justamente los procesos de diseño en esta etapa se trabaja con equipos multidisciplinarios donde muchas personas colaboran de diferentes niveles para poder aportar ideas potentes ¿qué cosa es lo que se hace después? estas ideas se categorizan y se van haciendo un proceso de trabajo para pasarlas de una etapa más divergente a una etapa más convergente y con las que encontramos las ideas más potentes tenemos que hacer una evaluación de que estas ideas van a funcionar porque hasta ese momento son las ideas que se nos han ocurrido a nosotros pero funcionarán ahí pasamos a una etapa que es prototipar en prototipar lo que hacemos es crear una versión simple de nuestra idea para poder probarla con las personas por ejemplo si quiero hacer una nueva aplicación lo que hago es poner una digamos en papelitos en dibujitos para poder colocar cómo va a funcionar mi aplicación no tengo que programar nada una vez que tenemos eso podemos efectivamente ver si va a funcionar o no a funcionar las ideas que tenemos por ejemplo acá tienen una imagen ¿no? esto es un prototipo de un auto por decir algo o sea lo que tenemos que hacer es probar de manera muy barata una idea antes de utilizar si tenemos que construir nuestra idea para recién saber si funciona entonces el costo de desarrollar una idea que no funcione es carísimo y si queremos aplicar diseño en especial la herramienta metodológica que les estoy contando que es design thinking tenemos que encontrar la capacidad de probar nuestras ideas de manera muy barata a través de prototipos por ejemplo acá tienen un prototipo ¿no? que es están probando un equipo de sonido en un auto como ven acá no hay ningún auto acá hay una pizarra hay una persona sentada en una silla de oficina donde la han dibujado con plumón el escenario y están probando a la persona interactuando con unas hojas de papel que representan al equipo de sonido esto hace que si el botón está mal ubicado o si no se entiende pues la información la sabemos temprana no cuando ya construimos el equipo que ya gastamos mucho dinero en construir ese producto lo tenemos que saber antes pero con pruebas muy simples en una etapa muy inicial cosa que podemos testear múltiples ideas antes de siquiera empezar a colocar la primera pieza ante el equipo esto hace que podamos crear muchas soluciones muy imaginativas y a la vez crear múltiples prototipos que nos permitan evaluarlas sin que nos despresupuestemos ese es el riesgo de crear muchas ideas de presupuestarse en construir algunas que no funcionan muy bien a través del prototipado eso se reduce entender diferentes técnicas de prototipado tampoco es muy complejo pero entendiendo técnicas de prototipado rápido de prototipado de servicios de prototipado de productos se puede efectivamente hacer evaluaciones rápidas de nuestras ideas sacar la información correcta e iterar que es la siguiente etapa donde nosotros toda esta información la usamos para mejorar lo que venimos desarrollando en ciclos rápidos y acelerados de aprendizaje eso es si tenemos claro esas fases nosotros podemos justamente desarrollar una innovación en producto empatizamos entendiendo aquellos aspectos escondidos de las personas que no son que no se manifiestan de primera impresión a través de unas herramientas técnicas de empatía definición donde conseguimos encontrar el problema que nadie está resolviendo y que es un problema relevante para nuestro cliente entonces una vez que tenemos claro identificado ese problema pasamos a crear soluciones en IDEA después generamos prototipos que significa evaluamos a través de construimos a través de alguna técnica como les comentaba prototipar productos o rapid prototyping también se puede usar etcétera generamos prototipos y esos prototipos después se evalúan para poder justamente tener certeza de que eso va a funcionar en ese cliente si no funciona que al principio es lo más probable o que tenga muchos cambios que hacer pues estos se vuelven a implementar y el ciclo se repite para poder tener justamente un producto desarrollado entonces de esta manera nosotros tenemos la capacidad de innovar en productos ¿cómo se innova en procesos? muy bien en procesos tenemos tres conceptos que tenemos que manejar muy bien el proceso está integrado por personas por tecnología y por metodologías los procesos son personas tecnologías y metodologías las personas son las que lo ejecutan la tecnología es las herramientas que usan para ejecutarlo y las metodologías son aquellos conceptos de conocimiento que utilizan las personas para poder aplicar adecuadamente la tecnología en el resultado entonces normalmente cuando estemos en cualquier proceso normalmente tenemos un input tenemos un output eso es como normalmente se define pero ¿qué ocurre en la caja negra del proceso? pues hay gente interactuando con tecnología a través de algunas metodologías y eso es lo que está pasando en un proceso muy bien entonces para innovar en un proceso tenemos que impactar en esos tres niveles ¿cómo lo hacemos? en las personas para innovar procesos es decir maneras como se hacen las cosas dentro de nuestra organización usamos la misma herramienta que usamos para entender productos y servicios usamos el design thinking es decir ¿por qué una persona no cumple con una especificación de trabajo? ¿por qué una persona llega tarde de repente? ¿por qué las personas cometen muchos errores? ¿por qué las cosas se caen? hay razones que son obvias las tratamos de corregir pero siguen habiendo problemas es porque no hemos entendido las causas profundas de esos problemas les cuento un caso en una universidad querían trabajar o mejor dicho una empresa quería trabajar una mejora que realmente es importante en los servicios de limpieza es una industria ¿verdad? la limpieza entonces estábamos trabajando en esto para detectar oportunidades y tuvimos que revisar el proceso de trabajo de la persona de limpieza para mejorar la limpieza en este caso era tenemos como lugar de laboratorio por así decirlo una universidad para probarlo ¿qué ocurrió? que después de conversar con los trabajadores conocer la universidad empatizar entender todo el aspecto que lo rodeaba nos dimos cuenta de algo muy valioso el trabajador de limpieza ya llega cansado a trabajar el trabajador de limpieza ya llega cansado a trabajar miren qué frase tan fuerte vive tan lejos y el medio de transporte es tan tortuoso para llegar a trabajar además de todas las tareas que tiene que hacer en la mañana con su familia que llegar ya llega agotado después de una mañana tortuosa a su lugar de trabajo y cuando llega al lugar de trabajo no para no hay un segundo de par empiezas a trabajar de inmediato ¿qué ocurría? que estas personas se sentían maltratadas y tienen razón no porque las traten mal o las griten sino porque no tomaban en cuenta todo el esfuerzo que tenían que hacer para llegar a su centro de trabajo solamente para llegar y cuando se demoraban un poquito le descontaban o sea tenían un montón de condiciones para recibir su sueldo completo sin tomar en cuenta lo complicado que era su vida de transporte ¿qué soluciones aplican? primero reorganizar en función a donde vivía el trabajador a qué empresa iba a ir a trabajar un cambio tan simple como ese tengo la lista donde vives en qué empresas y trato de mandarle a la empresa más cercana a su vivienda una cosa tan sencilla como ese siguiente nivel de análisis cuando llegan tienen espacios los trabajadores de limpieza para sentarse un rato a descansar hay un lugar en la empresa a la que llegan donde hay eso les han asignado un lugar existe un espacio no existía es como que como eran externos no tenían sitio ni para sentarse un ratito ¿dónde se sentaban? hay un pasadizo se sentaban o sea entonces habilitarles un pequeño espacio que sea su espacio donde cuando lleguen por lo menos se sienten después de haber estado dos horas peleando con el tráfico porque eran dos horas o tres horas para poder llegar a su lugar de trabajo cosas tan simples como esas uno identifica en los procesos del lado de las personas ahí no hay tecnología ahí no hay no hay nada de eso pero mejorando pequeños detalles comprendiendo a las personas puede generar unos cambios impactantes en los procesos esa es la primera etapa personas y la más importante la segunda es tecnología acá normalmente de lo que se habla es tener transferencia tecnológica quiere decir hay tecnología disponible de la que hablábamos en la universidad se crea mucha tecnología el estado genera mucha tecnología porque lo está trabajando con científicos con técnicos y no solo eso podemos recurrir a patentes en diferentes bancos de patentes en el mundo existe eso cuando se ayuda a una organización grande por ejemplo cuando tenemos clientes grandes se puede recurrir a una base de datos de patentes tecnológicas identificar cuál es la que podría ser útil para la empresa en la que se está y se trabaja para que se haga una transferencia tecnológica inclusive hay fondos para eso vamos a hablar de eso más adelante pero hacer este scouting esta búsqueda de tecnologías que puedan mejorar lo que hacemos normalmente los empresarios como lo hacen mandan a gente a ferias eso es lo más habitual mandas a una feria para que miren lo que hay y el vendedor de la feria te ayuda y está bien eso no está mal por lo menos eso es algo ya si no hacemos eso ya ahí estamos en grave ya estamos en rojo pero estamos aprobados con 11 si por lo menos estamos enviando a las personas a ferias a ver qué cosas nuevas hay perfecto ese es un avance sin embargo hay un paso que las empresas innovadoras toman que no van a ferias solamente sino además de ir a ferias van a universidades ¿por qué? porque en la universidad está la ciencia tecnológica base que va a desarrollar la máquina que en unos años termina en la feria cuando la empresa va directamente a la fuente base de la parte de información tiene ideas de las tendencias hacia donde van a apuntar las máquinas en el futuro por lo tanto yo desde hoy puedo ir mejorando mi organización para que cuando esa tecnología ya esté disponible a nivel comercial yo ya tenga claro un plan de cómo aprovecharla no recién me entero en la feria entonces cuando quieres hacer transferencias tecnológicas tener de la mano a unas instituciones educativas que vayan informándote de cómo va avanzando las tendencias en tecnología que en pocos años se transforman en máquinas que puedes comprar es clave para estar adelantado porque a veces esos cambios tecnológicos implican cambios en personas en el personal que va a referir y tú puedes ir trabajando en un plan de trabajo para poder incorporar esas tecnologías cuando ya estén disponibles comercialmente te puedes anticipar eso te genera una ventaja respecto a tus competidores enorme las empresas importantes del mundo lo hacen trabajan directamente con universidades o sea no dejan o sea están incluso financian las investigaciones para que los resultados de estas investigaciones les favorezcan directamente o hacen investigación y desarrollo interno tienen sus propios equipos de investigación y desarrollo dentro de la propia organización para crearles la tecnología sin embargo hoy día como hablamos de un mundo más interconectado es mucho eficiente también una nueva pata que normalmente no se trabaja y que nosotros también recomendamos a nuestros clientes es trabajar con startups existen empresas que están desarrollando tecnologías en todo el mundo hay abundancia de digamos jóvenes entusiastas que creen en una nueva solución y trabajan muy hábiles y trabajan en una solución nueva que nadie más se le ha ocurrido por el momento hasta que empiezan a aparecer los clones pero estas startups pueden ser una buena fuente de innovación para la parte interna tecnológica en lugar de que la desarrolle uno pues tiene un equipo de personas muy motivado haciéndolo porque saben que se van a beneficiar enormemente del éxito de ese proyecto por lo tanto yo como organización grande lo que hago es invertir dinero en estas startups para que el con know-how que van a desarrollar estas startups en su proceso de desarrollar este producto nuevo también yo lo pueda conocer con anticipación por lo tanto gano tiempo respecto a mis competidores por eso ustedes deben haber oído si están un poco metidos en este mundo de la innovación que hay bancos empresas gigantes de alimentos etcétera invirtiendo en startups y ustedes dirán ¿por qué? porque justamente están incorporando know-how antes que sus competidores y eso les genera ventajas competitivas porque pueden anticipar tendencias con mayor anticipación valga redundancia que su competencia si yo me entero de cómo van a hacer las cosas en el futuro con más anticipación puedo planificar mejor y ser más eficiente en la implementación de esa acción tecnológica entonces innovación de la mano de transferencias tecnológicas sobre la base de trabajo con universidades trabajo con startups o con algunos fondos públicos es un camino muy potente para la innovación de procesos para una empresa grande una empresa pequeña lo que puede hacer es por lo menos tener un proceso adecuado de revisión de nuevas tecnologías de nuevas metodologías y de nuevas competencias para sus procesos ¿cómo se están haciendo las cosas? ¿cómo se organizan los procesos para que pueda ser más eficientes en costos? eso me tengo que estar preguntando todo el tiempo trabajando primero en diseño con las personas pero después revisando los potenciales de la tecnología y nos vamos a sorprender ya hay tecnología como les digo muy potente que ya es del pasado como la que les estoy mostrando que ya está muy disponible una empresa pequeña hoy día puede acceder a tecnología de inteligencia artificial a través de las nubes eso espero que la mayoría lo sepa no es que sea carísimo uno contrata un espacio en cloud y el cloud te manda la información directamente a tu sistema y te cobra por cada vez que lo pides o sea ni siquiera tienes que pagar por anticipado el dinero lo pides conforme lo usas eso ya existe cloud computing por eso es un avance tan importante porque no necesitas comprar todo el software hardware y todo para tener la potencia que tiene Microsoft IBM etcétera para que tus programas puedan entender textos mandar mensajes analizar fotos podrías tener servicios muy complejos con una inversión muy pequeña usando el sistema cloud lo sabe la gente espero que sí esto impacta positivamente en la mejora y la productividad de tus procesos y el otro aspecto importante de las metodologías es capacitación o sea una cosa es ya las personas y sus problemáticas otra es la tecnología pero otra es cómo uso yo esa tecnología o cómo rediseño mis procesos o cómo interactúo como trabajos en equipo para que realmente pueda poder funcionar de manera más efectiva y ahí viene la parte metodológica incorporar metodologías de trabajo por ejemplo como es el design thinking o en algunos casos agilidad como puede ser el tema scrum etcétera o incorporar metodologías como el INSIG SIGMA etcétera son metodologías que nos van a ayudar definitivamente a reducir procesos a reducir costos y mejorar mucho nuestras eficiencias y productividades pero si no somos curiosos en por lo menos saber de qué se trata por lo menos ir a un cursito de un mes tener una idea de qué está hecho y ya después ver si mi equipo vale la pena que se capacite en esto o no difícil sobre todo en una pyme en una gran empresa tienen personas que están dedicadas a saber todo el tiempo qué metodologías son las que tienen que incorporar sus equipos todo el tiempo que están capacitando en una empresa pequeña no se da el dueño lo va a tener que hacer o va a tener que conversar con alguien que le pueda orientar en eso también encantados de poder contribuir pero el tema es entender qué cosa es herramientas metodológicas se necesitan para poder justamente mejorar en el caso concreto de mi organización sintiendo eso formar un plan de repente de un año diciendo ok se van a capacitar en esto y en esto en estas dos herramientas metodológicas y quiero que las apliquen para ver efectivamente cómo mejora mi productividad cómo mejorar mis procesos cómo mejorar el trabajo que hacemos entonces como se dan cuenta tenemos el mundo de los procesos importantísimo entender esos diferentes niveles y finalmente vamos a hablar de innovación de modelos de negocios que es el nivel más grande ¿qué es innovación de modelos de negocios? es cuando ya no solamente innovo un producto un proceso sino la manera como organizo mi empresa totalmente cómo lo organizo entonces este es el nivel más avanzado de la innovación de una empresa cuando innovo el modelo del negocio de la empresa pero vamos a apuntar qué es un modelo de negocio primero rápidamente y después vamos a hablar de innovación de modelos de negocio entonces en la innovación de modelos de negocio lo que tenemos que identificar es dividir vamos a dividir nuestra empresa en pedazos en cuatro pedazos el primer pedazo que vamos a identificar es a quién dirigimos nuestra empresa hacia quién está dirigido quién es este cliente el segundo pedazo es qué ofrecemos a ese cliente qué es lo que estamos haciendo que este cliente reciba como beneficio ese es el segundo pedazo el tercer pedazo es cómo capturamos valor o dinero hacia la organización cómo recibimos dinero hacia la organización y el cuarto pedazo es cómo lo construimos es decir de qué manera nosotros hacemos este qué que estamos trabajando y que beneficia a nuestro cliente esos son los cuatro componentes entonces repito quién qué cómo construye ese valor y el valor si yo puedo identificar estos cuatro componentes tengo la base para poder generar una innovación en un modelo de negocio quién es el cliente qué es lo que le ofrezco que sea único cómo creo esto único y cuáles son las fuentes de ingresos que recibe mi organización eso lo escribo y tengo las cuatro preguntas base para entender cómo funciona mi empresa una vez que tengo eso lo que hago es ahora sí generar un proceso de innovación y cómo hago eso identificando qué parte de esos cuatro componentes puedo cambiar puedo impactar la cadena de valor puedo impactar la propuesta de valor puedo impactar la parte de el modelo de revenue ¿ok? cuál de estos componentes puede impactar aplico herramientas metodológicas que hemos visto para la parte de procesos para la parte de productos pero ya no solamente en un producto o un proceso sino en un espacio de trabajo del modelo es decir cómo hago para innovar en mi cadena de valor cómo hago para innovar en mi propuesta de valor por ejemplo agarro dos espacios de innovación cómo hago para mejorar mi modelo de revenue es decir mi modelo de ingresos de repente esto es menos conocido cuando hablo de modelo de revenue me refiero por ejemplo como cobro ¿sí? este Microsoft antes nos vendía una caja de el office ¿cierto? ahora no ya no nos vende el office nos lo alquilan ¿no? en suscripción cambió el modelo de revenue el modelo de ingresos como cobro cambió ¿sí? ese cambio le generó un beneficio enorme porque se incrementaron las ventas de Windows en este caso de office se dispararon en términos de dinero porque era más fácil suscribirse por un pago anual pequeño a comprar todo eso y eso fomentaba la piratería etc entonces ahora ya viene como que como un pago como una suscripción entonces cambiar el revenue la forma como cobramos también es una fuente de innovación cuando hablamos de innovación de modelos de negocio de lo que se trata según este el profesor Oliver Gassman que es quien es el que desarrolla esta metodología que les estoy mostrando lo que se hace es cambiar dos componentes de los cuatro si cambiamos dos hemos innovado en un modelo de negocio y lo hacemos a través de algunas etapas en este gráfico están todas las etapas del proceso de digamos de innovación de modelo de negocio la primera hacemos el diseño de este nuevo modelo hacemos una fase de ideación si se dan cuenta que parece mucho al design thinking ¿cierto? tiene mucho de eso hacemos una parte de ideación hacemos una parte de integración donde validamos si nuestro modelo de negocio es consistente eso es la parte normalmente de prototipado ¿verdad? se parece por eso les digo mucho al design thinking que hemos visto y la parte de implementación es donde ya nosotros probamos evaluamos si nuestro nuevo modelo está funcionando y si no adaptamos y reiteramos y hacemos los cambios hasta encontrar uno que funcione normalmente eso se trabaja con otras herramientas metodológicas como Lean Startup pueden escuchar hablar de Lean Startup en mi presentación de hace dos semanas donde hablé un poco más sobre el tema de Lean Startup pero en realidad combinando estas diferentes herramientas metodológicas yo puedo innovar el modelo de negocio puedo incluso conseguir cuando digo Oliver Gassman es mi fuente ellos investigaron en la Universidad de San Gallen en Suiza 55 formas de hacer un negocio que son patrones entonces yo puedo incluso copiar alguno de estos patrones utilizarlo como fuente de inspiración para crear mi nuevo modelo de negocio una vez que hago eso empiezo a cambiar cada uno de estos componentes empiezo a ver por ejemplo vamos a cambiar el cómo construimos y vamos a cambiar cómo capturamos valor entonces eso lo cambiamos primero en una fase de iniciación donde definimos nuestras hipótesis en una fase después de ideación donde creamos nuevos caminos para poder hacer hipótesis modelos de negocio hacemos una fase de integración donde vemos que todos los componentes que hemos creado realmente sumen y finalmente hacemos la parte de implementación donde ya trabajamos en prototipos atravesando de repente productos mínimos viables o cosas que como les digo lo conversamos hace dos semanas atrás en la presentación de Lean hablamos de Lean Startup entonces hacemos todo eso y podemos lograr modelos de negocio nuevos nuevas formas de hacer negocio lo cual es generar una competitividad inmediata porque nadie está haciendo la forma como tú la estás haciendo eso casos que hemos visto son empresas enormes que están logrando hacer esos cambios y también pequeñas empresas logran hacer estos cambios cuando se involucran en estos procesos muy bien entonces resumiendo un poco estos sobrecostos esas ineficiencias y perdidas de tiempo en el fondo son procesos mal diseñados o sea cuando en nuestra empresa hablemos de hay sobrecostos hay ineficiencias hay perdidas de tiempo no pensemos en que las personas son burras porque lo digo crudamente porque he escuchado mucho que el tema es que la gente y la echan la culpa a la gente es que la gente es que estos y hablan de manera muy despectiva de sus trabajadores cuando en realidad deberían mirarse al espejo y darse cuenta que tienen procesos mal diseñados que no han pensado lo suficiente en adaptar lo que se está haciendo a la realidad de la organización y a la realidad de los mercados cambiantes esta parte es comprenderla es clave hay que entender que cuando el proceso está mal diseñado pues el trabajador se va a equivocar más van a haber pérdidas de tiempo las ineficiencias van a trabajar estaba conversando ayer con una empresa logística muy grande del Perú y conversando con ellos me decían que a pesar de que son una empresa muy grande pues no existe el convencimiento todavía de que generar la innovación es trabajar en la solución de los problemas de sus clientes sino más que nada solamente en la relación de negocio entre cliente y la empresa es decir incluso en empresas muy grandes este concepto todavía no está tan claro porque sienten que lo que hagan en la relación cliente-empresa realmente es lo valioso pero que problemas tenga esta empresa con sus clientes eso ya no es su problema ellos solo se encargan de la relación logística pero ya los siguientes niveles es tema del cliente y esta persona que es justamente la persona que está encargada de la innovación en esa empresa entonces me estaba contando justamente por qué porque necesita apoyo para poder desarrollar un cambio no solamente tecnológico sino cultural en la organización para que se comprenda la importancia de invertir tiempo y recursos en entender esta parte que va a generar una diferencia respecto de la competencia estos conceptos como digo no necesariamente son un tema de empresas chicas o empresas grandes es un tema solamente de mentalidad de las personas ya sea que trabaje con una grande o una chica los conceptos detrás son los mismos aplicarlos obviamente depende de la escala pero si entendemos claramente que los procesos son los responsables de los errores de los sobreposos etcétera pues vamos a tener realmente la mirada completa de qué cosa es lo que tenemos que cambiar para lograr efectivamente ser más productivos la innovación en proceso mejorará radicalmente el éxito del negocio o sea eso inevitable sobre todo en empresas PIN es donde más se nota que hay un impacto positivo en exportación como les mostré temprano en los estudios que hace que justifique esa inversión se traduzca en mejores prioridades de importación y ya para finalizar nosotros hemos estado hace un mes atrás trabajando con unas 15 empresas para poder ayudarlos a incorporar tecnología en su empresa a través de fondos disponibles en el estado los recursos no reembolsables estos son concursos entonces hay que postular y para recibir un fondo que me ayude a implementar una nueva tecnología o un nuevo proceso o desarrollar un nuevo producto todo lo que hemos conversado hoy día en mi organización es interesante saber que hay estas fuentes de financiamiento que no son reembolsables es decir no tienes que devolver el dinero solo tienes que usar el dinero en lo que dices que lo vas a usar y ese uso tiene que ser innovador no es necesito ampliar mi almacén voy a ampliar mi almacén no, eso no es innovación eso el estado no te da ni un solo eso encárgate pero si tú vas a implementar una nueva tecnología un nuevo sistema algo que haga que sea innovador lo que estás haciendo que mejore la productividad o que desarrolle un producto nuevo si hay fondos para eso entonces no es que no haya dinero tampoco porque normalmente es la excusa que escucho yo creo que no es que no haya dinero lo que no hay es la voluntad de capacitarse e investigar un poco sobre todos los potenciales que existen para poder desarrollar innovaciones incluso si uno tiene un buen plan de innovación si uno lo tiene bien trabajado puede conseguir un inversionista adicional que quiera invertir en la innovación que estamos desarrollando para la empresa y ese inversionista se queda con una participación del éxito pero no le cuesta al empresario se puede armar un plan de innovación de tal manera que se presenta a inversionistas los inversionistas dicen ok me parece interesante veo que tiene futuro vamos a invertir te doy el financiamiento para que vayas con esa idea que estás desarrollando y de esta manera tú puedes después generarle las utilidades como un socio adicional pero sobre la base de qué no vas a decirle pues voy a ampliar el almacén y dame para ampliar no tienes que decirle algo que realmente te genere entusiasmo a los inversionistas hay inversionistas que están buscando dónde poner su dinero y lo que de repente no hay son personas que tengan ideas innovadoras que llamen la atención para que inviertan dinero en ellos por ejemplo en estos fondos públicos hay concursos de validación de innovación selección de proveedores de servicios tecnológicos con ayuda a la demanda de servicios tecnológicos que se van abriendo en diferentes momentos del año los invito a que entren a la página de Proinnovate incluso hay para el sector también turismo etcétera hay para la exportación hay muchos digamos hay uno que es PAI que te ayuda a exportar hay muchos pero los invito a que conozcan esto entonces ya sea porque puedan concursar a un fondo de esto o porque puedan construir un plan que permita atraer inversionistas para que justamente con esa mejora se generen las utilidades que terminen pagándole el aporte que hizo este nuevo inversionista pues de cualquier camino se puede generar innovación muy bien les agradezco mucho por su tiempo y quedo atento a las preguntas que puedan aparecer muchísimas gracias listo Juan Miguel muchas gracias por la ponencia ha sido un tema bastante interesante bastante amplio estoy seguro que daría para hablar mucho más tiempo pero ante todo gracias por la ponencia que nos has brindado respecto a las preguntas a ver la pregunta es la José su pregunta es ¿cómo mi modelo de negocio podría implementar la innovación en los procesos productivos? habría que ver el caso específico pero haciendo un repaso uno lo que tiene que hacer primero es identificar y comprender cómo se está relacionando las diferentes componentes del proceso entonces ¿qué parte está incluyendo las personas? ¿qué parte está incluyendo la tecnología o las herramientas? ¿qué parte está incluyendo las metodologías que estas personas usan? entendiendo esos tres componentes describiéndolos uno puede de ahí mejorar aspectos en la parte de personas haciendo lo que conocemos como pensamiento de diseño que es entendiendo a las personas a profundidad en el segundo nivel lo que tenemos que hacer es ver qué tecnologías nuevas están disponibles que pudieran incorporarse y en el tercer lugar está qué metodologías deberían incorporar estas personas para poder aplicar esas mejoras de proceso de esta manera combinando esos tres componentes dependiendo del caso específico se revisa cada uno de esos componentes y se aplica la solución listo muchas gracias la siguiente consulta es de Diana nos pregunta si hay otro tipo de metodologías aparte del design thinking que nos permita llegar con ese mismo proceso existen metodologías por ejemplo el SIT es otra metodología que lo que usa lo que le llaman ellos es innovación dentro de la caja el concepto del SIT lo que hace es se pone a pensar y dice qué pasa si no tengo recursos y no puedo cambiar nada de los recursos que encuentro cómo puedo cambiar lo que ya tengo ante esto usan un mecanismo muy parecido a lo que se llama TRIM o TRIS perdón TRIS es una técnica de ingeniería desarrollada por la Unión Soviética que lo que dice es vamos a identificar todas las patentes y todas las soluciones que han habido hasta el momento y veamos qué problemas ya tienen solución en algún lado del mundo entonces hacen como una matriz problemas soluciones entonces un ingeniero que quiere encontrar una solución a un problema que se está enfrentando revisa la matriz ve el problema identifica la solución hallada y trata de aplicarla en su proceso eso más o menos el mismo concepto trabaja SIT SIT dice estos son los recursos que tenemos estas son las soluciones que hemos empleado de qué manera podemos hacer encajar lo que ya tenemos en las soluciones que vamos a encontrar de manera que no demande recursos fuera de lo que ya tenemos de lo que ya hacemos es otra metodología que se usa también para generar innovación no es la más popular está más concreta de repente a procesos pero no impacta tanto en la parte humana del proceso pero también es una de las herramientas que se usa otra comenté Lean las herramientas Lean como Lean Startup por ejemplo que siguen un proceso también igual de aprendizaje donde haces entrevistas donde conversas con las personas pero ahí trabajas más sobre validación de experimentos es más hipótesis experimentos entonces crea una hipótesis de un modelo de negocio a un experimento para validarla y de esta manera verifico si mi hipótesis se cumple o no si se cumple avanzo en el siguiente punto de mi modelo de negocio que quiero corregir y si no se cumple hago lo que se llama un pivot ¿cómo evalúo? a través de productos mínimos viables ¿no? los productos mínimos viables es otra herramienta de trabajo como digo la pueden ver en una presentación que hicimos hace un par de semanas atrás pero que eso ayuda justamente a hacer un proceso metodológico y el otro que también es muy conocido son las herramientas metodológicas ágiles como Scrum o Kanban que ayudan a gestionar los equipos para que se vuelvan iterativos y puedan avanzar digamos en desarrollar un plan pero sobre problemas con incertidumbre es decir cosas que desconozco que no puedo poner al principio del plan entonces las voy a ir descubriendo conforme voy iterando Scrum ayuda mucho a implementar proyectos que tienen alta incertidumbre ahí te he mencionado algunas herramientas metodológicas listo muchas gracias Juan Miguel tenemos dos consultas más la primera es de Luis Álvarez nos dice lo siguiente somos productores de quinoa recién estamos iniciando nuestras exportaciones ¿cómo adaptar al personal que esté apto al cambio de transformación digital e innovación? si es una muy buena pregunta primero que también es el temor porque el gran temor que tiene cualquier persona que enfrenta un cambio es a que ese cambio lo perjudique si eso no está claro entonces la resistencia va a ser muy alta nosotros lo hemos visto lo primero que tenemos que trabajar es en general confianza en que el cambio va a ser positivo ¿cómo logras eso? ¿cómo logras que la gente confíe en el cambio? pues bien lo primero que hay que hacer es conversar con esas personas entender sus preocupaciones legítimas porque las pueden tener y una vez que tenemos esas preocupaciones legítimas desarrollar una visión ese es el nombre técnico es decir una imagen del futuro en la cual nosotros le digamos al trabajador que este es su futuro si es que acepta este cambio o sea le tienes que vender un futuro tienes que decir mira hoy día estás así por decir algo hoy día te estás quedando hasta tarde hoy día no estás viendo a tu familia a la hora del almuerzo etcétera si hacemos este cambio que beneficia a todos tú por ejemplo vas a tener más horas para salir en la tarde o vas a poder realizar lo que trabajas en tres horas en dos vamos a tener de repente más espacios libres para ti vamos a poder mejorar las condiciones laborales de todos en la empresa porque vamos a tener más ingresos etcétera no puede haber un cambio solo obligándolos a cambiar eso genera mucha resistencia lo que se tiene que hacer es construir una visión de futuro sobre la base de conversar con las personas e identificar qué componentes de lo que yo quiero implementar pueden beneficiar a la persona una vez que sé eso construyo esta visión y se los comento y lo difundo en la organización para que las personas compren esa visión y digan es verdad es cierto todo eso se trabaja en lo que se conoce técnicamente como procesos de gestión del cambio si tienen interés ahí tienen mis datos también me escriben encantado de poder ayudarlos tenemos un par de consultas más la siguiente es Jessica nos consulta lo siguiente cómo se debe tomar socialmente el tema del reemplazo tecnológico por persona entiendo que se debe capacitar a las personas para que estas estén manejando estos equipos de igual forma ya no se necesitaría mucha mano de obra sí digamos son dos niveles el tema de la tecnología de planta y el tema de la tecnología administrativa en el tema de la tecnología de planta creo que todos somos más o menos conscientes que conforme va pasando el tiempo las máquinas empiezan a hacer trabajos que antes tres trabajadores ahora lo hace uno o cinco trabajadores ahora lo hace uno pero eso hace que la economía se dinamice y aparezcan nuevos empresarios dispuestos a entrar en nuevos rubros con lo cual esos trabajadores pueden ser recolocados quiere decir que siempre termina habiendo una compensación entre las nuevas tecnologías y la cantidad de trabajo disponible porque la tecnología incrementa la productividad el capital al conocer esa tecnología entra en este negocio y por lo tanto requiere personas para ese negocio al final termina siendo compensado eso en grandes números a nivel individual a nivel personal tiene que ser una decisión de cada persona capacitarse para poder entender el uso de las nuevas tecnologías para poder aplicarlas y que te contraten en este nuevo trabajo eso es inevitable o sea la persona tiene que tomar la decisión de reaprender habilidades nuevas para que justamente siga siendo empleable en el nivel técnico creo que es un poco más la gente es un poco más consciente de ese reentrenamiento y es más las empresas invierten mucho en tener actualizados a sus técnicos sin embargo hay un espacio donde yo creo que es más preocupante que es en el administrativo la gente no es tan consciente que va a ser reemplazada hoy día no son tan conscientes el contador está tranquilo el financiero está tranquilo el abogado está tranquilo pero ya hay tecnología y hay estudios peruanos o sea estudios abogados peruanos que ya no están contratando practicantes porque ya tienen sistemas inteligentes que hacen el trabajo del practicante en Perú ok entonces esta parte administrativa más intelectual más profesional creo que es la que se siente más protegida de los cambios cuando al contrario es mucho más sencillo de reemplazar yo los invito a que investiguen todo lo que está habiendo con sistemas de Machine Learning y Deep Learning reemplazando no obreros reemplazando profesionales ¿sí? estas personas tienen que reentrenarse porque lo que tienen que hacer es entender dónde están ocurriendo los cambios tecnológicos y rápidamente recolocarse o sea recapacitarse en lugares donde este cambio tecnológico todavía esté incipiente de tal manera que vas a irte moviendo todo el tiempo conforme va avanzando la tecnología la tecnología va creciendo y tú te vas moviendo todo el tiempo es decir en una vida profesional que pongamos que una vida profesional son 40 años ¿no? exagerando entonces vas a tener que cambiar de trabajo o no de trabajo sino de actividad de a lo que te dedicas yo voy a soltar un número ya y de repente puede sonar exagerado yo he cambiado por lo menos yo que ya tengo 30 años trabajando he cambiado he hecho dos grandes cambios en mi carrera una persona que hoy día está trabajando que recién tiene 10 años probablemente tenga que hacer unos 10 cambios en su carrera o sea y no estoy exagerando va a tener que dedicarse a cosas diferentes ¿sí? y eso implica reentrenarse sin ninguna duda listo muchas gracias Juan Miguel y nos quedan dos preguntas más la la primera pregunta es ¿en qué medida las habilidades blandas ayudarán a mi empresa a cumplir los objetivos también de innovación? bueno como conversamos innovación no solo es tecnología lo dijimos al principio innovación es personas y justamente la parte más descuida de las personas no son sus conocimientos sino son sus habilidades blandas las habilidades blandas son aquellas que permiten que la persona pueda manejarse con otras personas cómo se relaciona con otras personas y manejarse consigo misma en aspectos de responsabilidad de pensamiento crítico de creatividad etcétera o sea son dos niveles el nivel personal y el interpersonal en el nivel personal las habilidades blandas que se necesitan para innovar están que la persona pierda miedo a poder equivocarse que es una de las más difíciles que la persona pierda miedo ¿por qué? porque estamos normalmente acostumbrados a que si nos equivocamos eso significa que hemos hecho un mal trabajo eso es lo que habitualmente todo el mundo sabe y los errores los tratamos por eso de ocultar mucha gente oculta sus errores porque entiende que un error pues lo va a perjudicar en la organización y eso es correcto cuando estamos haciendo una tarea repetitiva es decir si nosotros tenemos que golpear un martillo en un clavo y nos equivocamos evidentemente eso es un desperdicio de clavo de tiempo y de todo estamos de acuerdo una tarea repetitiva hay que reducir al mínimo el error sin embargo cuando queremos innovar no estamos golpeando clavos estamos creando cosas nuevas al crear cosas nuevas es el proceso de montar bicicleta para aprender a montar bicicleta me voy a caer por lo tanto si en una organización yo no le enseño a las personas cuando quieren crear cosas nuevas que es posible cometer errores pero hay que sobreponerse al error iterar y volver a lanzar entonces eso hace que esa parte pues bloquea la innovación si una empresa culturalmente castiga el error de alguien que quiere crear cosas nuevas está bloqueando la innovación definitivamente en el caso de las interpersonales está la colaboración y la transparencia si yo no quiero colaborar con mi compañero si yo no quiero apoyar a mi compañero mi compañero no me quiere apoyar a mí lo más probable es que no se generen los canales de comunicación para identificar problemas y que esos problemas puedan ser resueltos de manera multidisciplinaria normalmente un problema no lo resuelve una persona lo tiene que resolver todo un conjunto de gente que está involucrado en todo un proceso que va a lo largo de la empresa si esas personas no tienen la capacidad de juntarse y conversar y poder colaborar es muy difícil cuando las empresas están divididas en silos el gerente con su equipo el otro gerente con su equipo el otro gerente con su equipo y entre equipos no pueden conversar juntos y trabajar sin pedir permiso a los gerentes estamos bloqueando enormemente las capacidades de innovación de una organización para poder romper esos silos hay que empezar a hacer trabajo colaborativos realmente colaborativos donde las personas de diferentes áreas trabajan en un proyecto juntos para resolver un problema sin tener que estar pidiendo permiso a los gerentes en cada paso que dan eso no es tan fácil depende de la empresa hay empresas que ya están avanzando que se conocen como empresas ágiles que están implementando estas herramientas otras no otras siguen en el pasado veremos qué pasa el tiempo dirá quién tuvo la razón pero por el momento eso esa colaboración y esa transparencia que significa que los demás se enteren qué cosa estoy haciendo yo que no sea secreto sino que sepan que estoy porque si saben en qué estoy me pueden ayudar pueden colaborar conmigo y viceversa yo puedo colaborar con los demás si sé en qué están y colaboración son claves fundamentales de las habilidades blandas que tenemos que desarrollar esto muchas gracias y la última consulta es de Rosa Zaxi nos pregunta lo siguiente cómo podría aplicar la innovación en el rubro de fibras de Vicuña ya que nos comenta que el proceso es de fibra es bastante complicado en qué medida podría implementar la innovación bueno habría que conocer exactamente el proceso pero acá lo que tendría que hacer yo diría que es un scouting primero a nivel de tecnologías de investigación que hay en las universidades normalmente las tesis son públicas por lo general bueno en algunos casos no ha sido así pero la mayoría de los casos las tesis son públicas uno va al repositorio de la universidad y pone el nombre de la investigación y yo te invito a que hagas eso anda a la universidad agraria por internet no tienes ni que ir entras a su repositorio de tesis y escribes fibras de Vicuña vas a ver que te salen 30 tesis debe haber 40 tesis las descargas y te pones a leer una por una vas a ver que ahí salen ideas de cómo mejorar tus procesos de todas maneras en diferentes universidades puedes encontrar eso la otra es hacer lo mismo pero ya a nivel internacional buscando fuentes a veces si hay un tema del idioma casi toda la información está en inglés pero tienes que poder hacer lo mismo entras a la universidad te escribes y te va a bajar información de mejoras de procesos una vez que tienes eso revisas tus recursos actuales revisas la nueva tecnología y tienes que identificar los puntos de conexión que hay o las brechas que hay entre lo que tú tienes hoy y lo que necesitas para poder aplicar esta nueva tecnología eso normalmente se hace a través de alguien que te asesore a unir esas dos piezas si tienen interés en eso pues podemos también conversar eso Juan Miguel han sido todas las preguntas por parte del público muchas gracias a los asistentes por haber estado bueno eso sería todo Juan Miguel no sé si tienes algunas palabras finales antes de concluir con el primer seminario sí bueno agradecerles a todos por su tiempo por su disposición muchísimas gracias por permitirme llegar a ustedes con esta presentación y quedo a su disposición ahí tienen nuestros datos yo dirijo una consultora de innovación Galeas Group pueden buscarnos en nuestras redes sociales en Linkedin los invito a conversar por Linkedin me buscan como Juan Miguel Galeas y ahí estoy o si no revisar nuestra web galeasgroup.com tienen nuestros teléfonos lo pueden ver ahí en la pantalla juanmiguel.galeasgroup.com o al 971057189 como un amigo dice estamos a un whatsapp de distancia así que encantados de conversar muchísimas gracias siempre con el pueblo gobierno del Perú vamos a ver vamos a ver vamos a ver